¡Muy buenas, amigos! ¿Qué tal? ¡Hoy es un día muy triste porque nos vamos a comer a Pachi! ¡Que no! ¡Es broma! ¡Será como mucho un primo lejano, no os preocupéis! ¡Pero sí! Esto que veis es una cadena de comida rápida que ofrece pato macerado. Es originaria de Wuhan, pero ya se conoce en todo el país, y a Lele y a mí nos encanta, aunque esto no es publicidad. Además, dudo mucho que lo podáis encontrar en vuestro país. Para mí lo mejor son las alitas, no tienen mucha carne, pero están muy ricas. Yo prefiero los muslos, pero también son famosos por las lenguas de pato, y además ofrecen verduras, huevos y demás con la misma salsa. Es dulce, pero también muy picante, si no estás acostumbrado cuesta un poco. ¡Y me está entrando un poco de escozor en los ojos porque me acuerdo de Pachi! Para mí, no os miento, lo prefiero antes que el pato de Pekín. Vale, amigos, pues eso es todo, pero que nadie le enseñe el vídeo a Pachi, por favor. ¡Hasta pronto!